Hola, soy Muerta 182 y vamos, bueno ahorita les voy a mostrar uno de los ejercicios básicos cuando estás en curva, ajá, vamos a hacerlo lento para que vean el movimiento de los patines y después vamos a hacerlo como en un partido real, este es un leve cambio de dirección y cambio de peso, ok vamos a hacerlo lento aquí, giro, cambio de peso, ajá, lo voy a repetir otra vez vengo en curva, hago una pequeña aguilita lo repito, hago una leve aguilita aquí y cambio el peso ajá para cambiar de movimiento hago una aguilita, cambio y aquí salgo, escapo nuevamente una aguilita nuevamente es una aguilita, cambio de peso y cambio de movimiento perfecto, esto es para escapar y moverte de una manera más rápida que tu rival, eso te da como, si es exactamente más rapidez cuando haces, cambias y esto, si lo haces con apertura y rápido puedes ganar a tu rival y bueno pues te ayuda a ganar puntos gracias